¿Qué tal? Bueno, estimados amigos, continuamos con el derecho sucesorio. Ahora es importante que analizemos las clases de sucesión. Ya hemos hecho referencia hasta cierto punto que existe una sucesión testamentaria y una sucesión intestamentaria. Pero en ese sentido vamos a señalar los siguientes supuestos. En primer lugar hablaremos de los efectos de la sucesión. Y cuando hablamos de sus efectos tenemos que tomar en consideración la sucesión a título universal que implica la transmisión de los derechos y obligaciones del de cuyos a su muerte. Y la sucesión a título particular que versa principalmente a la transmisión de derechos. Cada uno es muy importante que nosotros hagamos referencia respecto a la sucesión a título universal. Vamos a denominar a los que van a adquirir esta titularidad universal de derechos y obligaciones. Los vamos a denominar a los que van a adquirir esta titularidad universal de derechos. Vamos a denominar los legatarios. Su origen entonces es de dos tipos. La testamentaria y la intestamentaria. La testamentaria es cuando obra la voluntad del de cuyos. Es cuando tenemos una persona que va a suceder a los bienes del de cuyos. Del testador. Y la intestamentaria implica que no se declaró o no se realizó esa última manifestación. Y bajo ese supuesto nos vamos a basar en los términos que establezca la ley. Vamos a continuar entonces de por qué es importante el tema de la sucesión. Y la pregunta que debemos hacernos estimados abogados es ¿Por qué heredar? ¿Cuál es la importancia de heredar? Y la primera referencia es que yo voy a que vamos a hacer mención es el tema de prevención. Prever. Hasta cierto punto implica una seguridad económica. Con la cual vamos a dejar a nuestros seres queridos. A nuestros seres amados. De alguna manera implica un esfuerzo de lo que se realizó en vida. Implica un supuesto de dejar una tranquilidad para nuestros herederos. Una tranquilidad para nuestros seres amados. Un supuesto estimados abogados que queremos nosotros lo mejor para los nuestros. Y eso se va a hacer a través de esta sucesión. De esta transmisión. Prever lo que sucederá con nuestra familia. Otro supuesto importante es una situación de sentimientos. De sentir. Ese sentimiento implica tranquilidad individual. Tranquilidad familiar. Porque hasta las mejores familias. De no hacer una correcta repartición. De no hacer esa declaración bilateral. De verdad. Hasta las mejores familias entran en un conflicto. Entran en una disputa que puede tardar años de litigio. Otro es fijar la voluntad. Fijar hasta cierto punto las metas de los negocios familiares. ¿Quién le va a dar continuar? ¿Quién va a continuar con ese legado? ¿Quién va a continuar con esa herencia? Y no solamente herencia económica. Sino el recuerdo. Sino el amor de esa familia. Esa tradición se fija a través de esta disposición del derecho sucesorio. Por eso es importante señalar la situación de por qué debemos heredar. Entonces hicimos referencia a tres supuestos muy importantes. Y ya lo hemos mencionado. En primer lugar, implica un tema de prever. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿A quién tengo que ayudar después de mi muerte? ¿Quién lo necesita? Otra referencia que ya hemos hecho mención es el sentir. Tranquilidad. En sentir paz. En tener una vida familiar estable. Y también el tema de fijar la cuestión de los acuerdos. La cuestión de los negocios. ¿Quién va a suceder? Esa tradición familiar. Otro tema que es muy importante cuando hablemos de las sucesiones. Cuando hablemos del derecho a heredar. Va a implicar un tema referente con las fuentes jurídicas de la sucesión. Y la fuente jurídica de la sucesión testamentaria, sin lugar a dudas, es esa declaración unilateral de la voluntad que se va a denominar testamento. Que ya mencionamos que es personalísimo. Que es revocable y que es libre. Y que tiene que manifestarse ausente de cualquier vicio del consentimiento. Y de la sucesión intestamentaria, va a ser lo que establezca la ley. Lo que establezca la disposición normativa civil de cada una de las entidades federativas. Estimados amigos, esa es una referencia muy importante que nosotros tenemos que hacer mención cuando hablemos del derecho sucesorio. Sin lugar a dudas, esta referencia está basada en un documento que es de naturaleza unilateral. En un documento que es un acto personalísimo. En un documento que implica una manifestación de la voluntad libre. Y esto va a ser referencia a través de una institución llamada testamento. El testamento es un acto que ya hemos hecho mención unilateral. Lo realiza una persona ante la presencia de un federatario público, el notario. Es un acto que es personalísimo. No puede ser sustituido al hacer esta declaración. Tiene que hacerlo de forma presencial. Es un acto revocable. En cualquier momento, si así lo decide el de cuyos en vida, puede ser una revocación de dicho testamento. Y como consecuencia, es una manifestación libre. Bajo este supuesto, en este testamento, una persona capaz transmite sus derechos y sus obligaciones. Que no se van a extinguir con su muerte. ¿A quiénes? A título universal, a sus herederos. A título particular, a sus legatarios. Estimados amigos, con esto vamos a concluir el presente video. En el siguiente video, analizaremos las pérdidas de los derechos para heredar. Muchas gracias por su atención.